No vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. La semana pasada. Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena con todo respeto al gobierno de Canadá. Se aparece Estado asociado, juntos. ¿Cuál sería el origen, entonces, presidente, de esta acción conjunta? Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería… Es el Departamento de Estado. Pero la pausa es… ¿Del Departamento de Estado, entonces? Sí, la carta la hace él. ¿Pero contiene la pausa con el embajador? ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México-Está? No, la relación se continúa, la relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a hacer respetos de la independencia de México. Por parte del… De la soberanía de nuestro país. ¿Que lo diga? Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada. ¿Pausa con la embajada? Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también? Sí, también, claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal. Entonces, queremos que sean respetuosos, que hay una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías. ¿La pausa es con las embajadas, presidente, o con los gobiernos nacionales? ¿La pausa es con las embajadas o directamente ya con los gobiernos nacionales? No, con la embajada, porque él está buscando que hablemos. Imagínense, viene aquí. Y vuelvo a subrayar, no es un asunto personal. Hemos mantenido muy buenas relaciones, muy buenas relaciones, muy constructivas. Pero él viene aquí, lo recibe el presidente de México. Olvídense de Andrés Manuel, en la investidura presidencial. Y que de repente salga a decir, vine a darle mi opinión de que no debe el pueblo de México elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque eso, como llegaron a decirlo, es antidemocrático. Complica malas cosas, ¿no? Dice, qué vergüenza. Entonces, ahora sí que, como diría nuestro filósofo, pero qué necesidad, mejor vamos a esperar que pase el tiempo. Si no hay respeto, mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Entonces, ya me voy a ir, ya faltan 30 días. Pero mientras yo esté aquí, como presidente, no puedo permitir que se viole nuestra Constitución.